No lo ve, iba a lo... No, está bien lejos, güey, está... Está por no ser un carro amarillo, güey, parado A la... Oye, vámonos, vámonos, vámonos Mira, agarra de una vez la lanchita y vámonos Ah, ya lo vi, ya lo vi No vames, ¿qué es esto? Vámonos ya, güey Seguro que no hay lancha, güey No, güey, vámonos, te voy a ir Sí Dale allá donde te dije Estamos en el límite Y ahí tenemos tierra Me los chingue bien bonitos esos güeyes Mira, acá hay humo, no mames, me valió ver ya ¿Dónde? 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 Ahí está el humo, mira, frente aquí, donde está el drop Ah, ya Aquí hay otro drop Está embuteado Aquí hay que parqueate abajo del punte Aquí hay que parqueate abajo del punte No, cúbrete, 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 y ahorita que se cierra toda la zona ya se lo hizo Mira aquí No cajes Ahora se está de meterte Yo te meto acá que no me da miedo No puchemos acá Va a pasar aquí el punte, güey No, no, no ¿Qué le dije? Acá que baja el punte Ah, güey, mira, es donde nos quedamos, güey Acá que baja el punte, güey No, 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 no Fíjate, tú, de acá, de la izquierda, que no baje nadie Vamos a tener que correr para allá, para la izquierda No, 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 no Vamos a tener que correr, en la zona hasta aquel lado, tenemos que subir ahorita, güey Pues ahí's a ver el punte, güey, o nos vamos nadando Nos cierro de la zona un segundo la 아주, güey No Mira, sí Yo que Ah, no, es para acá, para la izquierda, ¿va? Sí, sí, ya veía, güey Sí, para la izquierda Mira ¡Mira! ¿Lo bloqueaste? No Alguien nomás lo mató entonces No, no, no ha salido No ha salido Se ahogó, wey No sé si hundió, pues No salió su caja, wey Porque sigue vivo Si no salió su caja, ¿dónde está? No salió su caja O se ahoga O sale Me mamo Qué pedo, tú me la mataste Qué pedo, ¿dónde se fuiste, pendejo? Sí No puedes sobrevivir tanto tiempo debajo del agua Ahí está, zona de juego Ahí está, míralo Es otro, es otro Eso Agua es como el de arriba Ah, ¿el puente está limpio? Parece que sigue Sí Sí, yo creo Están trabajando ya Vamos a rodear de una vez Vamos a rodear de una vez Tiro la mira del cienzo de agua, la agua No tiene agua Sí Sí Por lo tanto, no me da la paz Vamos a rodear de una vez Esa es lo que está haciendo aquí Se hace un poquito la paz No sé si no me puede pasar de la luz No hay miedo No hay miedo No hay miedo No hay miedo ¡Cállate! ¡Ah, sí están ahí! ¡Están dando, güey! ¡No los vayas a disparar, espérate! ¡Están dando, güey! ¡Uno está afuera, uno está adentro! A ver si le viento una granada. ¿Ya lo viste? Uno está arriba, pero aguanta. Lo vamos a matar, espérate. No he traído granadas. ¿Cómo le damos guerra? ¿Qué pedo? Pues yo digo que ya lo mates. El otro está arriba, güey. Arriba, arriba, arriba. Puta madre. Ahí uno, ahí uno. Están apuntando esos, güey. Están apuntando. Noqueé uno. A huevo. Vente, 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 vente. ¡Ah, la verga! Tenía granada, güey. Se mató solo. Ya nos escucharon, ya nos escucharon. Pero es para acá, es para acá. Ah, aquí están adentro, güey. Muerto uno. ¿Qué edad? Nada más un vivo. ¡Ah, la verga granada! Estuvidoras, estuvidoras, si no quieras. ¡Ah, la verga! ¡En el agua! ¡En el agua! ¡Deja la vente de nuestro vidora, güey! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo, men! ¡Esto es el pendejo! ¡A la verga de puta madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No vamos, güey!